Congreso Mujeres de Desafío El Salvador 2014 Con la predicación de Ileán Carabalo, Lucy Saucedo, Janet Dallas, Roxana Bolaños de Morales, Becky Hernández de Sandoval Y muchas participantes más Reuniones especiales para pastoras, esposas de pastor y mujeres líderes Del 2 al 4 de julio del 2014 Lugar, Centro Internacional de Ferias y Convenciones El Salvador Matrícula, 20 dólares Para más información llame al teléfono 2284-4583 Invita, Consejo de Ejecutivos de las Asambleas de Dios América Latina Asambleas de Dios y Ministerios Femeniles Congreso Mujeres de Desafío El Salvador 2014